No lo veré durante dos semanas, viejo. Quítalo. Entonces, cierra los ojos. Mira a tu pared y yo miraré a la mía. Miraré a donde yo quiera y no quiero mirar eso durante dos semanas. Pues usa tu visión de rayos X, Superman, y mira a la pared porque no lo quitaré.